No, solo sé que vino a descargarme casi a que traía de la capital. Te advierto que si me estás mintiendo, voy a echar mano de todo mi poder para acabar contigo. ¿Entendido? Vámonos. Pero, papá, ¿cómo vámonos? Esta no es la forma de lograr lo que yo quiero. Papá, ¿no podemos dejar ir esta oportunidad? Si de veras hubieras querido tanto a mi hermano como dices, no saldrías de aquí corriendo muerto de miedo. ¿Quién eres tú, mocoso, para saber lo que yo sentía por Bernardo? ¿Qué sabes tú del miedo, niño imbécil? La próxima vez que te atrevas a hablarme de esta manera a tu padre, te vas a arrepentir. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Ismael puede dar con nosotros en cualquier momento. Una vez más, mi amor. Nos tenemos que escapar. Sí, ya lo sé, mi amor. Pero va a llegar el día en que vamos a vivir tranquilos, mi amor. Sin miedo. Sin tener que estar volteando a cada rato a ver si ese méndigo no te viene siguiendo para matarte. Voy por los niños. Y voy a empacar todas las cosas. Yo te acompaño. Ánimo, compadre. Que en peores hemos estado. Y esa es la larga historia, Gustavo. Por eso te inventé el rollo de que nos habíamos conocido en la disco y todo eso. Gracias por ayudarme y adiós. De veras que no te conviene que mi papá te vea aquí porque es receloso y además es policía. ¿Eh? Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien. Pues feo, ¿no está? Bueno, lo que venimos, Tania. Hola. Busco a mi papá. ¿Me podría dar el número de su cuarto? Él se llama Agustín García. Un momento. Un momento. ¿Perdón? Johnny. ¿Perdón? No, nada. Es que me quedé pensando y se me salió el nombre de alguien. Lo siento, señorita, pero el señor García dejó el hotel desde las cinco de la tarde. No puede ser. ¿Te sientes mejor? Sí, un poco mejor. ¿Qué onda, mano? ¿Qué te pasó? Es el maldito recuerdo, mano. Es el maldito recuerdo que no me deja en paz ya, caray. Mira, yo creo que tienes que ir con alguien que te ayude. No sé, un psicólogo tal vez. ¿Qué tal loco? Un psicólogo no me puede ayudar. ¿Entienden? Lo que tengo sed de venganza. Quiero agarrar al maldito perro que mató a mis padres. Tenerlo en mis manos para agarrar su cuello y desbaratarlo. ¿Entiendes eso? No puedes entender eso porque eres un imbécil. Está bien, está bien, está bien. Mira, mejor vámonos. Todavía nos faltan como 50 kilómetros para el aeropuerto. Ojalá y no nos sirven del vuelo de Tijuana. Vente, yo manejo. Señorita, ¿sabe usted? Mi esposo va a hacer que corran a la persona que le dijo que mi tarjeta no tenía crédito. Así que, por favor, denos los boletos porque vamos a pagar en efectivo. Lo siento, pero ahora sí ya no hay lugar. ¿Les doy para el primer vuelo de mañana o...? Señorita, ¿pero cómo cree? ¿Dónde vamos a dormir? No tenemos dinero ni siquiera para el boleto de avión. ¿Cómo vamos a dormir ahí al hotel, señorita? ¿Pero qué le pasa, señorita? Bueno, sí tenemos dinero. Pero una cosa es que seamos millonarias y otra cosa es que estemos gastando el dinero así. Es que no puede ser. Mi papá me dijo que iba a estar aquí tres días. ¿Sabe que viajé adentro de la caja de un trailer? ¿Quién sabe cuántos kilómetros? Muriéndome de frío, comiendo verduras. Para ver, no solamente para eso. Hasta le tuve que pedir aventura a un trailero. Cuando llegué aquí, unos tipos me querían hacer no sé qué. Ándale, checale la computadora, por favor. Es que aquí tengo registrado que pagó su cuenta y se fue. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oiga, ¿tiene cuartos? ¿Sí? Deme una, ¿sí? A ver, llene esto, por favor. Sí. Aquí tiene. ¿Va a pagar con tarjeta de crédito? ¿Cómo, cómo cree, oiga? Yo no tengo esas cosas. Bueno, pues entonces voy a necesitar un depósito en efectivo. ¿Qué pasa, papi? Nada, mi amor. Todo está bien. Pero es que... Teléfono. Ajá. ¿Diga? Juan Daniel, habla de nuevo el negro. ¿Qué pasó? Ismael y su hijo ya se fueron de aquí. No les di tu dirección, compa. Y aquí Falcón tampoco, porque ni la sabe. Gracias, negro. De veras, muchas gracias. No tienes nada que agradecer, hermano. Desde que regresaste de Estados Unidos, tú has sido muy derecho conmigo. Y me has echado la mano muchas veces. Ahora aquí tengo al traidor de Falcón. ¿Qué trabajito le vamos a hacer, Juan Daniel? No, negro, no. Déjalo. Pero, por favor, negro, déjalo ir. Nosotros somos diferentes, compadre. No somos como Ismael. No te olvides de eso. Adiós. Ya no hay peligro, mi amor. Gracias, adiós. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Que el asesino de nuestro hermano se había alargado ya de la central de carga. Bueno, ¿y el contacto que tenías ahí? Es un estúpido, un idiota. Pero eso no fue lo peor, hermanita. Sino papá. ¿Qué con papá? Hazme el favor. Cuando estaba a punto de sacarle la dirección a Juan Daniel a un negro, que entra mi padre y lo muela todo. Me hizo perder todo. ¿Y sabes qué? Yo ya no voy a esperar a tener su autorización. Yo voy a actuar y rápido. ¿Te atreves a desafiarme, hijo? No seas malo. Dime, ¿qué voy a hacer sola en las calles de Tijuana sin ni un peso? Entiéndame, señorita. Yo no puedo hacer nada. Sí puedes. No te hagas. Se nos tiene que ocurrir algo. Yo no conozco Tijuana. Mira, no tengo dónde quedarme. Bueno, pues si quiere, le presto el teléfono para que haga una llamada por cobrar a su casa. No, si tú de veras que no entiendes. Si hablo a mi casa, mi mamá me va a mandar a la goma. Mi papá ni siquiera ha llegado a la casa. Tengo que quedarme a fuerzas. ¿Aquí y aquí? No. Ya sé. ¿Tienes una grabadora? ¿Grabadora? ¿Por qué? Ya sé cómo te puedo pagar una noche de hotel. ¿Cómo? ¡Cantando! No te lo dije. Olvida esa niñita. No existe. Caput. Finito. Se acabó. Out. Bye bye. ¿Nunca existió? Ya basta. Johnny. No me digas que... No. Que... No. No, Emiliano. No es lo que estás pensando. Ya te lo dije. La muchacha me da lástima. No me gustaría que le pasara algo. Pues la lástima raya con otros sentimientos, ¿eh? Paco. ¿Qué están hablando, muchachos? De nada, mi amor. Tengo un problema de una Mel Carcías. ¿Por qué no te vas a acostar? Al ratito voy, ¿eh? Pero no te vayas a tuerte. No, mi amor. No me lo entretengas mucho, ¿eh? Ahorita te lo mando. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le mentiste a Ana María? ¿Por qué no le dijiste la verdad sobre Tania? Si solo le tienes lástima a esa niña, pues no tienes por qué ocultarle la existencia de ella a tu esposa Ana María, ¿no? Es tu esposa. Mejor no, señorita. Si me descubren, me van a correr. Oh, no me digas, señorita. Me llamo Tania. Tania, mucho gusto. Yo soy Demetrio. Bueno, Demetrio. Les dices a tus jefes que yo no te pedí permiso. Que simplemente me subí aquí y listo, ¿sí? Sí. Bueno, 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 sí. Nada más oye esto. Vas a ver cómo te vas a quedar. Oh, espérate que ya voy a empezar. ¿Qué quieres? Tania, te presento al gerente de este hotel. ¿No sabía que un señor tan importante como tú escuchara conversaciones ajenas? A mí no me hables con ironías, niñito. Esa es mi casa. Puedo ir y venir como se me dé la gana. Ricardo, te dije muy claramente allá que no iba a permitir que me faltaras al respeto. Ni que dudaras de mi autoridad. Es que tú no entiendes, papá. La única manera de localizar a Juan Daniel es presionando a dos o tres cuates. De otra forma, jamás vamos a dar con ese asesino. Ya, 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 baja tu tono de voz, muchachito. Entiendo una cosa. Nosotros queremos solamente vengarnos, ¿está claro? No quiero afectar a otras personas. Ay, papá, por favor. Por favor. Esa es una contradicción. Le quieres hacer la vida miserable a un tipo, pero no le quieres causar daño a otros. Por favor, no seas iluso, ingenuo. No podemos llegar a Juan Daniel sin hacerle daño a otros. Ese tipo tiene cómplices por todos lados. Mira, esos tipos no me interesan. Solo quiero hacerle daño a la familia de Juan Daniel para que sienta lo que yo sentí cuando se murió mi hijo Bernardo. Y no quiero seguir discutiendo. Las cosas se hacen a mi manera. ¡Y punto! ¡Y por qué! Ya, Ricardo, párale. Porque no va a venir un niñito como tú a decirme cómo van a ser las cosas. Ese... Ese es el problema, pobre. Que tú siempre me has considerado a mí como a un niñito. Un bebecito de mami, ¿verdad? Eso quieres. Por eso nunca me hiciste caso. Todo tu tiempo se lo dedicabas a Bernardo. Todo, todo a Bernardo. Hasta le enseñaste a manejar la fábrica, la empresa. ¿Y a mí qué? Hasta, hasta por él. Podías interrumpir tu sagradísimo trabajo, ¿verdad? ¿Y a mí qué? ¡A mí no me volteabas ni a ver! ¿Sabes por qué? Te la pasabas llorando atrás de las faldas de tu madre. Por favor, ya cálmense. ¿Cómo quieres que me calme, Alejandra? ¡Si siempre él prefirió a Bernardo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tú no fuiste nunca mi papá! ¡Nunca! ¡Le fue mi hermano Bernardo! ¡Él sí fue mi padre! ¿Y sabes por qué? Él me dedicaba a su tiempo. Él me escuchaba. Me ponía atención. Escuchaba yo sus palabras. Tú no. Tú no eres mi papá. Tú solamente me engendraste y me abandonaste. ¡Cállate ya, idiota! ¡Cállate ya, idiota! ¡Cállate ya, idiota! ¡Cállate ya, idiota! Gracias por ver el video.